Desde que comenzó la temporada de lluvias, la Subsecretaría de Protección Civil se mantiene en alerta monitoreando el territorio de Coahuila, pero en este momento no hay una alerta específica para alguna región porque la información se actualiza cada seis horas. Desde hace aproximadamente unos 20 días y diariamente, a diferentes horas del día, los pronósticos y las alertas especiales por parte de la Comisión Nacional del Agua nos difunde diariamente los pronósticos relacionados con vientos, con algunas células de tormenta que se detectan en los sistemas satelitales que ellos manejan. Tan pronto llega, se retransmite a los municipios del norte del estado y de la región de los cinco manantiales o del área que pueda resultar afectada para que tomen precauciones. Y día a día están siguiendo a diferentes horas del día estas células de tormenta y tomando las previsiones correspondientes en caso de requerir alguna evacuación preventiva de gente. Ellos toman la decisión muy rápido, nos avisan a nosotros y nosotros estamos al pendiente solo por si se ve rebasada la capacidad de ellos para tomar alguna medida preventiva o de reacción. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.